Dígame su nombre, ¿cómo se llama usted? Marieta Ay, ¿quién es sexy por Dios? ¿Usted, cómo se llama? Esa Le faltó volumen, le va a quedar volumen ¿Cómo se llama usted sexy? Victoria Esa A ver, usted no baila, así bien sexy, ¿cómo se llama? Primera, ella, ella ¡Ey! Sexy, mi amor, sexy ¿Cómo se llama? Mi amor, ¿qué se llama? Ritió, señora Bueno ¿Qué es que se llama? A ver, pues, le quiero presentar a un compadre Salude a un compadre, ahí está un compadre ¿Ustedes se quieren a ver? ¿Vale un abrazo y todo lo que quieran venir? Claro, a café Mucho conmigo ¡Aplausos para él! Solo le tenía que ir su nona Hola, a café Ahí está, ahí está Díganle Hola, compadre ¿Cómo estás? Hola, compadre Concho, opa Saluda, compadre Hola, compadre Hola, compadre Hola, compadre Hola, compadre, buenos días Saluda, compadre Hola, compadre Mi amor, saluda, compadre Hola, compadre Hola, compadre ¿Tanto tiempo se cuenta? Gracias por venir a celebrar los salidos de las madres Bendición Claro, pues, sí Esa, a ver A ver, pues A ver, señora Ya no esté nerviosa Tranquila, tranquila 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 ¿Usted le tiene miedo a las ratas? No ¿Usted se las come? No ¿Usted se las come? ¿No? ¿No? No Solo el culero Solo el culero A ver, ¿Usted no tiene miedo a? Un grito de miedo Un grito de miedo Un grito De miedo ¡Ey! ¡Qué seguimos! ¡No, no! A ver, un grito de miedo ¿Usted se le tiene miedo a las ratas? Sí Muy bien ¿Usted? También ¿Tiene miedo a las ratas? Un grito de miedo ¡Ey! ¿Sí le tiene miedo? A ver, la sexuidad Seña ¿Le tiene miedo a las ratas? Sí Un grito de miedo A ver, venga, se para acá Venga ¿Qué pan es usted para cocinar y menear la churrasquera? ¿Sí? ¿Sí? ¿Menea la churrasquera? ¿Menea la churrasquera? ¿No la tiene oxidada? A ver, menea A ver, ya tiene luz Ya tiene Esa, esa A ver Ya, ya, ya A ver, usted ¿Usted? ¿Menea la churrasquera? ¿Eso se trata el pinto? Sí ¿Menea la churrasquera? ¿No tiene churrasquera? ¿No? A ver, menea la cintura ¡Ajá! 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 ¡Uso el cubón! ¿Qué le haces? Compárenme ¿Qué es el 70% de la mayoría de aquellas caballeros? ¡Así, dos, sí! Sí Sí, a ver, sí Menea ¡Ajá! 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 A ver, sexy Menea ¡Menea! ¡Menea, chuscha! A ver, menea O ya se cumplió usted Ya se cumplió No, ¿no? Va, a ver, pues menea ¡Ajá! 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 A ver, yo les voy a enseñar qué es lo que van a hacer ¿De qué se trata la dinámica? Yo les voy a enseñar después lo tienen que hacer ustedes y ustedes van a ser quien va a calificar quien lo hace mejor ahora pues, hagamos de cuenta que usted está cocinando, yo lo hago primero le voy a enseñar y de ahí a ustedes usted está cocinando así cuando aparece una rata, usted va a gritar ¡ay una rata! se va a ir corriendo donde el compadre, yo le voy a dar el micrófono y donde el compadre le dice ¡compadre compadre una rata! el compadre le va a responder ¿y usted por qué no la mata? ¡compadre compadre! ¿por qué no la mata? eso lo le va a responder el compadre, y usted le va a decir ¡no porque me hace cuchi cuchi! ¿ya? a ver que lo hace mejor yo le voy a enseñar, pero usted lo tiene que hacer mejor, ¿eh? oye pues, a ver está usted cocinando, háganse para acá compadre que si no me va a tener que correr hasta ahí a ver, así cocinando usted lo va a hacer, ponle atención ¿eh? ¿eh? cuando de repente una rata usted va a gritar ¡ay compadre 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 una rata! ay comadre ¿por qué no la mata? no porque me hace cuchi cuchi ¡ah! ¡ay compadre! ¡ah! 計 probadre compadre 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 ¡no porque no la rata, haganse ! ¡nope! ¡ay compadre compadre ! ¡ya compadre 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 ! ¡parece, sin bones! una mas, ella no quiso muchísimo, a ver quien se anima una vajilla, vengase, por una vajilla, tenemos pero si va a menear mucho mucho, me llevo me llevo, a ver pues, vengase para acá usted va a ser al primero, ya se te da cuenta como es que tal menea usted en la cara, con rumbas bien que le menea, a ver tu mamita un grito de miedo atrapa todo, se limpa los pelos ahora si, ahora pues, meneando eso, mamá eso, uy, uy cuando te afecte una rata ay, una rata compadre una rata ay comadre, porque usted no la mata porque yo lo hace mucho, mucho, mucho ay y así es tu patrón este papá dale aplauso no solo tenía que hacer venga mamita, a usted, venga a ver quizá lo vamos a hacer ya, estamos listas si, a ver pues, menea el churo ay, pero menea ¡Eso! ¡Uy! ¡Uy! ¡Y me encuentro una rata! ¡Ay! ¡Compadre! ¡Compadre! ¡Es una rata! No, comadre, ¿por qué no la mata? ¡Porque me hace! ¡Cuchy! 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 ¡Santo de Dios! ¡Venga, mamá! ¡Venga, mamá! ¡Venga, mi amor, aquí! ¡Ay, no! ¡Ay, sí, de veras! ¡Ay, no! Como decía mi abuelita, ¡ah, me parió purísima! ¡A ver! ¡Ahora sí! ¡Ah, mi niña! ¡Eso! ¡Ah, ah! ¡Anda, eh! ¡Así ni gana te hace salir de la cocina! ¡Está bien! ¡Cuando de repente me rata! ¡Ay, compadre, compadre, una rata! ¡Una rata! ¡Una rata! ¡Pero que tu no la mata! ¡Porque me hace! ¡Cuchy! 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 ¡Aplausos! ¡Wooow! Me hacen tan chiscando esas caras Venga Va a estar bueno este A ver, compadre y chavales Ahí se va así para la columna Ahí puede ser la broma porque ahí le va a agarrar Ya sabe como es A ver, meneando Y así, ya no paga, así sigue Así sigue No puede, no puede Ay, por madre ¿Y este por qué no la mata? Porque me hace un chico ¡Aplausos para ella! A ver que menor venga La experiencia, quiero verlo Vamos a ver ¿Verdad que todavía? ¿Verdad que sí? ¿Le da gusto todavía? ¡Sí! ¡Sí! ¿Le hace falta aceite o le aceitamos a ver? ¿No? Más necesidad ¡Sí! ¡Ahh! ¡Verdad! ¡Ahh! 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 ¡Ay tu madre por qué no la mata nada! ¡Ahh! 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 Un aplausoooo Mi padre va a estar venido Ay Dios mío Venga señor amor, venga para acá Aquí sobre la línea, todos por favor Sobre la línea Aquí es donde usted necesita que me ayude ¿Quiénes de ellas lo hicieron mejor? Si ella es la ganadora ¡Fuerte de aplausos! ¡Ay por poquito! ¡Aplausos para ella! ¿Qué son? ¡Aplausos para ella! Señor, usted es más conocida Y de la maña que he fiado en mi música ¡Aplausos para ella! ¡Para ella! ¡Para ella! ¡Y para ella! Tenemos la ganadora entonces Vamos a darle su obligado Por favor, vamos a evitar reír A los compañeros Para que le quede ¿Quiénes de la maña de paz? También Ok, vamos a darle su regalo Un aplauso nuevamente para ellas Y continuamos con más premios Con más regalos Continuamos, continuamos ¡Anders! ¡Anders! ¡Ya!